¿Qué pasa, tronca? ¿Qué coj... Tú tampoco soy tan fea. Zeus, ¿eres un gato y estás hablando? ¿Por qué estás hablando si eres un gato? Zulu, ¿qué quieres? ¿Preguntas sin respuestas? Vale, lo pillo. Oye, estás más pivón que... Zulu, no me cuentes tu vida y escúchame. Desde ahora eres la portadora de la primera lata del Infinixton. Espera, ¿eso no fue un vídeo que hice? Se, pues lo petó y ayudaste a la co-creación de las seis latas del Infinixton. Y ahora tienes que reunir las seis. Es tu destino, Zulu. ¿En qué líos me meto? Se, la movida es que para recuperar las latas tienes que acabar con los guardianes del Infinixton. ¿Los guardianes del Infinixton? ¿Qué me estás diciendo, Zeus? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué me estás hablando, Zeus? ¿Qué sueños más raros tengo? Hola. No sé, será el calor. La verdad es que este verano le he dado fuerte al perreo. Hola. Sí, sin dudas el perreo. Sácame de aquí, te estoy hablando. Hola. ¿Qué pasa? ¿Ahora mi móvil también me habla? Soy Sara, tu asistente virtual. Y a partir de ahora, tu mentora. Presta atención. Lo que tienes en la mano es una de las latas del Infinixton. La primera de las seis que vas a tener que reunir. Ah, que esa movida no era un sueño. ¿Lo del gato? Ah, no, sí. Eso ocurrió de verdad. Te volviste a quedar dormida. Ah, me cuadra. Oye, ¿qué has hecho con Siri? Está bien. Y quizás un poco amordazada. ¿Cómo? Zulu, soy tu mentora. Hazme caso. Tenemos poco tiempo para que desarrolles tus poderes. Ah, que encima tengo poderes. Sí. ¿Cómo el de ignorarte, por ejemplo? Escúchame, no hay tiempo para estas cosas. Vale, vale. Luego seguimos con los poderes. Hola, guapa. Ah, hola, Carla. Sí, Carla, tu amiga, tu mejor amiga. Soy yo, Carla. ¿Estás bien? ¿Qué haces con una sudadera en agosto? Se te va a cocer el co... Ah, ya, sí, no sé. Es que eres guapa, ¿sabes? Pasa, anda. Estoy genial. ¿Sabes lo que quiero? Una buena cerveza con limón. Zulu no es por nada, pero creo que tu amiga está poseída por uno de los guardianes del Infinixto. Quiere tu lata. Sin coñas que estaba pensando lo mismo. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Desposerla. ¿Y cómo? ¿Vemos algún videotutorial en YouTube? ¡Espera! Atenta a los detalles. Mira su camiseta. ¡Es del delfín fin! Es uno de los guardianes de las latas, ¿verdad? De los más peligrosos. Tienes que acabar con él. Oye, ¿sabéis que estoy aquí escuchándolo todo, no? Ay, ya ves. No, no pasa nada. No lo habéis hecho mal. No, no, para nada. Qué buen rollo se respira de repente, ¿no? ¿Verdad? Yo también lo he notado. Zulu mejor, amiga. Disculpad si os he importunado antes. Zulu mejor, amiga. Este cuerpo es algo aparatoso. Carla. Sí, yo te contara. Amiga. Tranquilo, delfín. Aquí siempre a tope con la fauna marina. Amiga. Vale, troncos, que sí que es muy majo el chaval y tal, pero ahora Zulu acaba con él. ¿Ya? ¿Y cómo? Tú déjame a mí. ¿Qué está pasando? No puedo parar de perrear. Ese Zulu es tu primer poder. El poder del perreo. Completamente letal contra los cetáceos. No, perreo no. Me debilito. Así, hasta abajo, bien duro. Guau, 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 guau. ¿Acabo de desintegrar a alguien perreando? Acabas de desintegrar a alguien perreando. Y esa es la segunda lata del infinito. Ya tienes dos. Vale, ya está pluma. Ahora, ¿a qué viene? Sara, no estoy entendiendo nada del día de hoy. Dios mío, esa pluma solo puede significar una cosa. ¿El qué? Por cierto, ¿cómo es que tenías a Siri amordazada? Hola, amigos, hoy hemos aprendido dos cosas. La primera, que el perreo te puede sacar de un buen apuro. Y la segunda, ya podéis haceros con las seis latas limitadas de mixta en cualquier punto de venta. Recordad que son seis diseños exclusivos que solo los elegidos vamos a poder tener este verano. Y si os habéis quedado con más ganas de mis aventuras en Zulu y las latas del infinito, atentos a los próximos capítulos.